Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stable Diffusion. Hoy os voy a enseñar una herramienta con la cual podemos generar mil imágenes por día de forma gratuita con Stable Diffusion y otros modelos y además todo, como he dicho, de una forma muy rápida. Muchos de ustedes me está diciendo últimamente que Google Colab no para de poner pegas para el tema de automáticos y me he planteado buscaros alternativas que sean bastante buenas porque para enseñar una herramienta donde hay 50 fotos gratis eso no tiene sentido y que además os permita generar imágenes al ritmo que lo hacéis día a día. Investigando herramientas me crucé con Playground Eye, que la verdad es una herramienta que considero que está bastante bien y que debéis probarla. Esta herramienta viene muy bien para cuando tengáis problemas con el Google Colab o para no tener que lanzar el Google Colab, para hacer algo rápido. Yo hay veces que quiero editar una foto o quiero hacer cosas de una forma bastante rápida, pues esta herramienta está muy bien. Sin más dilación, comenzamos. Vamos a empezar echándole un vistazo a ver qué nos ofrece Playground Eye. Evidentemente esta web la voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Mira, de primera nos enseña a modo de galería cosas que han hecho la gente en Playground Eye. Tenemos Rising, que es como lo que está de moda, ¿vale? Y además está muy guay porque si tú entras puedes sacar el prompt. Aquí tienes el prompt que ha sacado con su negative prompt porque su remote from image, ya os lo adelanto, es un negative prompt. Y todo, ¿vale? O sea que aquí encima tenemos una muy buena galería para poder probar. Rising es como las imágenes que están ganando popularidad. Animales, anime, moda, comida, paisajes, rollo futurista, vehículos y las que yo hago. Pero como yo no hago o no publico, no salen las mías. Y ustedes me diréis, mira Patricio, muy bonito, pero ¿cuánto me va a costar esto? Pues mira, vamos a verlo. Gratis para todo el mundo. Podemos crear mil imágenes por día. O sea, yo os enseño esta herramienta porque considero que es muy buena. Mil imágenes por día está muy bien. Y podemos utilizar las imágenes comercialmente, que esto también es interesante. Bueno, al fin y al cabo, todos me estáis dejando comentarios porque yo os lo leo de los problemas que estamos teniendo con Google Collab, pues esto es una muy buena alternativa para poder trabajar con Stable Diffusion. Tenemos hasta mil imágenes por día, que eso yo creo que está bastante bien. Vale, ahora suponéis que os ha convencido la herramienta. ¿Cómo empiezo? Pues muy fácil. Mira, cuando usted entre la primera vez os va a salir así, ¿vale? Aquí abajo está lo que os enseñé antes, pero os va a salir así. Le tenéis que dar a Sign Up. Le dais a Sign Up y le dais a Continuar con Google. Entráis con vuestra cuenta de Google. Vale, ahora ya con vuestra cuenta de Google, pues le dais a Create. Pero antes de darle a Create, vamos a darle aquí, que salen dos cosas. Mira, uno es el Canvas, que le voy a dedicar un apartado al Canvas, y otro es la creación. ¿Vale? Vamos a empezar por el Canvas, que me parece muy interesante. Para ello, vamos a darle aquí a New Canvas. Vale, cuando entréis aquí, es verdad que de primera asusta un poquito. Pero bueno, os voy a explicar un poquito cada cosa, pero por encima. Image to Image. Esto es para hacer Image to Image con lo que vamos a generar. Filter. Es para aplicar filtro. Esto aquí no me interesa tanto, pero para la generación es muy interesante. Ahora lo veremos. Screw from Image. Esto es el Negative Prom de toda la vida. Prom Guidance. Es SFG Scale. Quality and Detail. Son los Steps. Y ya no entraría yo en tema de semillas y nada. Y aquí es poner el Prom. ¿Vale? A mí me gusta esto mucho como editor. Y lo vais a ver que guay. Vamos a coger de base. Podéis o empezar a crear o coger de base una imagen. A mí, como he dicho, me gusta como editor. Entonces le dais a Import Image. Y vamos a empezar con lo primero interesante. ¿Podemos importar una imagen ya de la propia página web, de las que hemos visto al principio? ¿O una de nuestro ordenador? Vamos a darle del ordenador. ¿Vale? Una vez ya la hemos importado, deciros, mira, tenemos esta herramienta para seleccionar. Esta herramienta para moveros por el canvas. También podéis pulsar el mouse y os podéis mover. ¿Vale? Generación, borrado y borrado inteligente. ¿Vale? Os enseño el borrado. Sería más o menos así. ¿Vale? Si le damos aquí, vamos para atrás. Y borrado inteligente. Esto coge un objeto y te lo quita de la imagen. Vamos a probar a borrar a las personas que salen a esta foto. Que es un caso muy típico que se suele dar. A ver si esta herramienta, como borrado inteligente, lo hace bien. Vamos a hacerlo por partes. O sea, si atrás debería haber agua, pues vamos a borrar la parte de agua. A ver qué tal lo hace. ¿Vale? Vale, yo creo que ya se ha entendido por encima. ¿Vale? Ahora vámonos a generación de imagen. Esto sería un frame de 512 por 512. Vamos a poner aquí... Dejarme pensar. Una ciudad futurista. ¿Vale? A ver qué sale. No sé qué va a salir. Vamos a probarlo. Le damos a generar y mientras carga os voy explicando. Esto ya lo hemos visto, lo hemos visto y lo hemos visto. ¿Vale? Podríamos meterle como en image to image una imagen de una ciudad de referencia o algo así. Pero bueno, creo que no hay mucho problema. Lo que a mí sí me falta aquí es lo que conocemos como denoising strength. Que es para el grado con el que quieras editar la ciudad. ¿Vale? Porque es fijarse. Venga, os voy a enseñar otro ejemplito. Vamos a darle in por image. Venga, tenemos esta imagen que hice con stable diffusion. Yo cojo y le voy a dar a borrar. No borrado inteligente. Borrar. Y le voy a borrar más o menos todo el fondo. Pero por encima, sin rayarme mucho. ¿Vale? Y ahora le vamos a dar a generar imagen. Vamos a alejar esto un poquito. Si le dais aquí, nos alejamos o nos acercamos. Y vamos a coger más o menos algo así. 1024 por 1024. Y vamos a ponerle un prom. Un hombre en una selva bonita. Le damos a generar. Y tardará en cargar porque lo he hecho en 1024 por 1024. Esto es lo que se llama hacer cosas a brocha gorda. Pero bueno, ya verás que sale chulo. Y prácticamente nada nos ha cargado. Fijarse, ¿vale? Si nos vamos con la manita podemos ir moviendo. La verdad que a brocha gorda esta herramienta funciona muy bien. Por eso os lo quería enseñar. Es una herramienta que si le damos su trabajito podemos conseguir cosas guay en poco tiempo. Y no hay que liar la de Google Colab y tal. Tenemos hasta mil imágenes por día. Esto es, yo creo que, por lo menos mis capacidades las cumple de sobra. Vale, ahora ustedes diréis, vale, ¿cómo descargo esta imagen? Porque no lo he explicado. Y es verdad. En Move Select podemos seleccionar la imagen. Como digo, se puede cortar, se puede utilizar para copiar, para llevarla directamente a Image to Image, borrar o descargar. En este caso le damos a descargar. Se nos descargará y tendremos ya la imagen para nosotros. Si analizamos la imagen, la verdad que para un prom hiper básico tiene un nivel de detalle bastante bueno. La verdad que la herramienta funciona muy bien. Venga, vamos a ver el otro caso de uso que es Onboard. Que es para directamente crear imágenes como lo hacemos en Google Colab. ¿Vale? Tenemos los filtros que he dicho que es interesante porque ahora lo veremos. El prom. Esto es por si queréis poner Negative Prom. Pero no le vamos a poner Negative Prom. Image to Image. Que le puedes cargar una imagen de tu ordenador. O pintar lo que quiere reflejar para el Image to Image. Y, importante, los modelos que tenemos. Stable Diffusion 1.5, 2.1. Dalí, aunque creo que Dalí es de pago. Y un modelo que ya están trabajando ellos. Que es interesante. Luego las imágenes. Podemos trabajar las distintas dimensiones. ¿Vale? Esto es el CFG Scale, como he dicho. Los Step. Que se los vamos a poner a 30. Porque a mí a 25 me parece poco. Y Semilla. Y cuántas imágenes queremos generar. ¿Vale? En este caso vamos a generar 2. Bueno, vamos a probar a generar algo similar a mi guía de Prom. ¿Vale? Vamos a coger esta imagen como referencia. Y vamos a hacer algo similar. No quiero la misma imagen. Vale. Deciros que cuando he cargado los datos. ¿Vale? Que es el Prom. El Negative Prom. Le he metido el Tible Diffusion 2.1. Aquí ya sí me limita la dimensión de la imagen. Y por otra parte, no me deja cambiar el Sampler. Esto es lo único malo que le veo. Pero bueno, vamos a ver a ver qué sale. Le damos a Generar. ¿Vale? Y como podemos ver, el Sampler lo rompe un poquito. ¿Vale? Pero fijarse el tema de los colores. Porque es lo que yo busco con esto de Triadic Colors. ¿Vale? Vamos a intentar enseñaros cosas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos una cosa que se llama Actions. ¿Vale? Que si le dais, podéis hacer in Paint. Hacer la cara mejor. Hacerlo más grande. De verlo en alta resolución. Vamos a verlo en alta resolución. ¿Vale? Incluso tenemos una cosa que se llama Edit. Vamos a probar qué tal va aquí el script de arreglador de caras. ¿Vale? Si entramos en este señor, vemos que la cara quizá no es perfecta. Bueno, está bastante bien. Pero bueno, vamos a probar Face Restoration este. Actions. Face Restoration. Evidentemente me estoy dejando muchísimas cosas por el camino. Pero lo que quiero es que tengáis la idea de la herramienta. Que está bastante bien, por ejemplo, yo para cuando hago mi día de prom y no tengo ganas de poner un collab o si hay problemas con collab. Y es bastante rápido. Pero bueno, si os molaría un segundo tutorial de esto, lo hacemos y yo os enseño cosas más técnicas. Si nos fijamos, el Face Restoration lo único que ha hecho es ponerle la cara un poquito más fina. ¿Vale? Pero tampoco creo que le haya arreglado mucho. Venga, vamos a probar lo mismo pero aplicándole un filtro. A ver qué tal el tema de los filtros. Fijarse que en el 2.1 hay poco filtro. En el 1.5 vamos a pasarnos lo mejor. ¿Vale? Le damos a dar All Timing. Que es como Antiguo. Y le damos a Generar. El tema este de los filtros se está poniendo muy de moda. Yo no sé si este es el camino por el que deberíamos andar. Pero bueno, al fin y al cabo te evitas poner cosas en el prong y puedes hacer lo que buscas. Si vemos esta imagen grande, por ejemplo, la verdad que está bastante guay. Porque tiene el estilo antiguo y jugando con los colores. Esta, por ejemplo, no ha salido tan guay. Pero que sepáis que es interesante esto de los filtros. Vamos a probar un prong con la 1.5. Mientras le dé a Generar lo explico. He pedido una especie de castor en low poly. Es de la 1.5. La verdad que no ha salido tan chulo como me gustaría. Pero la verdad, lo hace al instante. Vamos a probar a meterle un filtro. Mira, el poly mode este que lo hace más low poly. Si le damos a Generar, saldrá. Además, cuando le metemos los filtros, te da consejos de prom. La verdad que es bastante interesante. Y me ha guardado la semilla, no sé por qué. Pero fijarse, la verdad que los filtros le ha dado más calidad a la imagen. O sea, que los filtros, si saben utilizarse, pueden utilizarse muy bien. Vale, ahora vamos a coger el modelo de Playground. Le metemos un estilo cinemático. Y pedimos una cosa de arte rollo de un mago. Vamos a ver qué tal sale. Rollo un mago, que sea de rollo RPG, ese tipo de rollo. Vale, la verdad que la cara no sale muy bien. Pero fijarse. También deciros que si os ponéis aquí, podéis poner una imagen, dos imágenes, tres imágenes. Así. Y podemos verlo como a ustedes os guste. Bueno, espero que me dejéis en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Si os mola la herramienta. La verdad que os lo agradecería un montón si me lo dejáis en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Considero la verdad que es una herramienta muy potente. Que te da buenos resultados en muy poco tiempo. Y que para cuando necesitamos esas cositas rápidas, la verdad que está genial. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Que por cierto, espero ya que la semana que viene me llegue el ordenador. Que le vamos a hacer un vídeo dedicado al ordenador. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a mis miembros, suscriptores, a todos los que me veis vídeo a vídeo. Un besito y os quiero mucho. Adiós. Un saludo a mis miembros.